Veo en tus ojos tu tal intención Que asegura que te sientes lista Tu cuerpo son teclas, yo el compositor Que me harán tocar sin ser pianista Cierra la puerta de tu habitación Que mi teléfono ya se apagó Y si se enteran que importa La vida es muy corta para una preocupación Cierra la puerta de tu habitación Que mi teléfono ya se apagó Y si se enteran que importa La vida es muy corta para una preocupación Y yo te quiero así, así, así Bailándome a mí, a mí, a mí Y yo te quiero así, así, así Bailándome a mí, a mí, a mí, a mí Me da la leve impresión de que tu sexto sentido Quieres que te cante lento, calentarte el oído Una lluvia de estrella, pa'l amor más bella En espiral voy bajando y en el cuello susurrando Una canción que diga todo lo que está pasando Y yo te quiero así, así, así Bailándome a mí, a mí, a mí, a mí Cierra la puerta de tu habitación Que mi teléfono ya se apagó Y si se enteran que importa La vida es muy corta para una preocupación Cierra la puerta de tu habitación Que mi teléfono ya se apagó Y si se enteran que importa La vida es muy corta para una preocupación La luz ultravioleta ya por su azul Ese vestido blanco que tienes tú Si supieras que tengo unas ganas violentas de besarte la boca Y gritar ante toda la gente que eres tan maravillosa Quiero respirar y sin piedad hacerte suspirar Tengo tanto tiempo con las ganas y no quiero más Atrévete que no lo puedes negar Tenemos cortocircuito que debe estallar de allá Veo en tus ojos total intención Que asegura que te sientes lista Tu cuerpo son teclas Yo el compositor Que me harán tocar sin ser pianista Ya La melodía perfecta Chío Gabo Ah Oh Marca Once Crazy Town Music Mas y la la Mas y la la Y yo te quiero así, así, así Vuelveme a mí, a mí, a mí Y yo te quiero así, así, así Vuelveme a mí, a mí, a mí, a mí Gracias por ver el video.